Estoy bellaco, estoy bellaco, ¿dónde están mis puti puercas? Abre esa puerta, ma, que vengo a chingar. Abre la puerta que te vengo a chingar. Toma, yo sé lo que tú quieres, hoy lo va a probar. Hasta abajo, abre la puerta que te vengo a tocar. Yo sé lo que tú quieres, no lo va a negar. Hasta abajo, ella le gusta que le meta contra la pared, que le meta su clavo. Ella me pide, bella, que yo se lo hago. Quiere fumar, quiere putar, quiere su clavo. Esa nena en la cama me vuelve loco cuando la toco. Me vuelve loco en la cama cuando le como el toto. Se me pone bellaquita cuando quiera que la toque. Ella me llama todos los días por la noche. Pa' que le meta esa sola, le meta como un hombre. Yo sé que tú quieres que yo te venga a chingar. Abre la puerta porque te vengo a castigar. Abre la puerta que te vengo a chingar. Toma. Yo sé lo que tú quieres, hoy lo va a probar. Hasta abajo. Abre la puerta que te vengo a tocar. Yo sé lo que tú quieres, no lo va a negar. Ella me dice que la traigo loca. La siento en la silla y ella solita se toca. Yo me pego y me acomodo la puerta pa' darte una trilla. Mami, chócame a la milla como si tuviera tarde. Agarrarte y darte un par de fuletazo en tu parte. Mami, chócame a la milla como si tuviera tarde. Agarrarte y darte fuletazo en tu parte. Y si te crees que no hay papilla sin pastillas, me transformo. Me pongo porno, te engancho como un adorno. Y si te crees que no hay papilla sin pastillas, me transformo. Y me pongo porno, te engancho como un adorno. Abre la puerta que te vengo a chingar. Toma. Yo sé lo que tú quieres, hoy lo va a probar. Hasta abajo. Abre la puerta que te vengo a tocar. Por fallar. Yo sé lo que tú quieres, no lo va a negar. Ella me dice que la traigo loca. La siento en la silla y ella solita se toca. Yo me pego y me acomodo la puerta pa' darte una trilla. Estoy bellaco. No, 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 no